No tenga exabruptos, como decir en los medios de comunicación, que el desarrollo de un municipio no se mide por maceteros y por farolitos. Miren qué manera de despreciar nuestro cariño por esta tierra. Es verdad, son maceteritos y son farolitos, pero le ponen bonita a nuestra ciudad. Nosotros queremos calidad de vida. No queremos poner edificios de 15 pisos, puro cemento. ¿Dónde queda el desarrollo humano? Eso tiene que ver con el desarrollo humano. Cómo la gente se desplaza por su calle Bolívar de manera agradable. Hemos logrado que la gente cuide las plantas. Teníamos miedo de que nos arranquen el primer día. Los propios orureños cuidan, son jardineros de esos maceteros. Pero además sirve para que no haya parqueos en la calle Bolívar tan estrecha. Ya ningún vehículo parquea. Tiene otro objetivo. Por eso, no sé si el diputado Frans Choques, que es paseño, no sé si su mirada de la paz no tiene nada que ver con la calidad de vida, pero los orureños sí queremos tener calidad de vida. Lamento también la ausencia de los parlamentarios que fueron invitados a esta construcción de nuestra realidad y que no están acá.